Llegan ellos también a sentirse un poquito tristes porque estas fechas siempre son familiares, son de mucha convivencia familiar y pues ellos también extrañan a los suyos. Pero tratamos de estar con ellos, de hacerles más agradables estos días, e invitar también a sus familiares, a las demás personas, las familias que quieran pasar estos momentos también con ellos, hacerles un momento grato, agradable. Han estado viniendo a través de todo este mes de diciembre, desde que inició diciembre, algunas familias, algunos compañeros de trabajo, fábricas, así público en general, les han venido a compartir algunos regalos, sobre todo ropa, ropa de invierno, algunos dulcecitos por ahí, pastel, pero sobre todo ese acercamiento hacia ellos, tomarlos en cuenta, convivir con ellos, hacerlos sentir que son para todos nosotros personas muy importantes. Que Dios nuestro Señor llene de paz y de bendiciones a cada una de las familias de todo el mundo, y que se acuerden siempre de que estas personas adultos mayores, pues dieron toda su vida, y que ahora necesitamos entre todos, no solamente la familia de ellos, entre todos, remunerarles un poquito de lo que ellos nos dieron durante toda su vida, como parte de esta sociedad. ¡Gracias!